¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un episodio de Goat Simulator! ¡Estamos aquí de nuevo con nuestro nuevo y maravilloso ultra hiper mega superpoder que conseguimos en el episodio anterior! ¡Buscando todas las rampas que había disponibles en la ciudad! ¡Uopa! ¡Me voy por aquí! ¡Vamos, cabrita! ¡Y ahora! ¡Ay, Dios! ¡Se ha arrasado siete palomas! ¡Ahora tengo gente que buscar! ¡Todas las que nos quedan! ¡Cuidado, señora! ¡Y ahora! ¡Ay, voy volando! ¡Voy volando! Recordamos que el superpoder era tirarse un pedo con forma de fuego artificial que puedo controlar en todas direcciones! ¡Es el mejor superpoder que existe! ¡Mira, mira, mira! ¡Me quedo! ¡Me quedo en el sitio! ¡Me voy para atrás! ¡Me voy para adelante! ¡Me tiro un pedillo! ¡Me hago aquí la vuelta! ¡Mira, mira, mira! ¡Ole, ole, ole! ¡Para atrás, para adelante, para adelante, para atrás! ¡Para adelante, para atrás, para adelante, para el otro lado! ¡Para allá, para acá, para allá, para allá! ¡La cabra tiene unos superpoderes absolutamente espectaculares! ¡Puedo ir volando a cualquier parte del mundo! ¡Y qué pena, de verdad, qué pena me dio, gente, que uno de los mejores superpoderes lo hayamos pillado ya casi al final del juego, tío! ¡Mortal para adelante, mortal para atrás! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero venga, gente! ¡Tenemos que ir a la última zona! ¡Está por aquí! ¡Vamos a ir! ¡Y hoy vamos a conducir con nuestro queridísimo Tony Squalo! ¡Vamos con nuestro tiburón! ¡Me apetece! ¡Me voy a poner la maravillosa skin madre de tiburón rojo! ¡Mira qué chulo! ¡Podemos cambiar el tiburón de color! ¡Madre, un tiburón negro, un tiburón gris, un tiburón azulito! ¡Mira qué bonito! ¡Oh! ¡Este es hermoso, eh, gente! ¡Este tiburón es hermoso, además! ¡Hace juego con el casco! ¡Me voy al agua! ¡Adiós, pringao! ¡Mortal para adelante, mortal para atrás! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo el tiburón no le salen los peos del culito! ¡Le salen del monopatín! Vale, ahora sí, el superpoder es un poquito más entendible Eh, tiene un... El tiburóncito tiene un superpoder Eh, un superpatín volador Y, pues, eso es lo que hace que funcione todo ¡Mira, mira! ¡Mortal para atrás! ¡Ole! ¡Me quedo en el sitio! ¡Mortal para adelante! ¡Ole! ¡Me quedo en el sitio! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Increíble, Tony! ¡Escualo! ¡Eso es espectacular! Llevo 5 mortales en absolutamente todas direcciones Es maravilloso Oye, y hay una misión secundaria Que también las tenemos que ir haciendo, gente Y pone, haz el legendario truco de Twisty Mad Goat O algo así pone, no lo sé A ver, misiones, instintos El legendario truco Solo es combinar un mortales 360 hacia adelante y hacia atrás A ver, un momento, un momento Mortales 360 hacia... Espérate, 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 espérate Hago así, mortal hacia atrás y mortal hacia adelante O mortal hacia adelante y mortal hacia atrás Mortal hacia adelante, mortal... Me he matado, bueno, da igual, gente Esa misióncita ya las haremos en futuros episodios De momento, hoy, vamos con nuestro Tony Squalo Que tengo que conducir Tengo que encontrar un coche digno de ser conducido Por mi todopoderoso tiburoncito Este no me gusta Este tiene una lata ahí en la cabeza Y no me gusta nada Y este... Este me acaba de atropellar Bueno, pues se lo robo Se lo robo ¡Mira qué bicho! ¡Oh, no! ¡Esto es otra cosa! Señora, bájese del coche Aquí el que tiene que conducir ¡Esto ni es cuala! ¡Ay, Dios mío, gente! Pero esto es maravilloso Lo de ver al tiburón conduciendo Es una cosa absolutamente espectacular A ver, primera rampa del día ¡Cuidado, cartero! ¡Apártate, hombre! ¡Qué guay! ¡Cuidado, señores! Pero no comáis por donde pasan los coches Estáis locos, de verdad ¡Cuidado con el plover! ¡Oh, qué reboto! Vale, me va a venir bien Tengo que bajar a la playa ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es electrocutando a toda la gente de la ciudad A ver si se pasa el efecto plover ¡Vamos, Tony Squalo! ¡Cuidado! ¡Socorrita! ¡Lo siento! ¡Pido disculpas! ¡Mi coche! ¡Ay, ay! ¡Es que tengo que pasar por aquí! ¡Wow! ¡Pirueta absolutamente espectacular! ¡Y aquí tenemos la primera rampa Después de cargarme A todas las personas de la playa! ¡Vamos! ¿Cuál será el premio que nos darán, gente? No lo sé Pero El anterior premio fue absolutamente espectacular, eh Fue absolutamente increíble Pero es que mirad Mi pobre Tony Squalo Cómo va conduciendo, tío Es que es increíble A ver, coche, aparta Es que el plano Es absolutamente espectacular El pobre tiburón ahí metido Que no cabe con la cola de fuera ¡Dios mío! ¡Es maravilloso! ¡Vale! ¡Primera rampa, gente! Nos faltan solo Cuatro, yo creo Lo dejamos a punto de terminar Aparta, señora Aparta, señor Que voy en busca de la siguiente Vale, gente Ya sé dónde está Aparta, señora Señora, señor Por favor Que soy un tiburón conduciendo Es que no respetan nada, eh Yo veo un tiburón conduciendo, gente Y me quito rápido Me quito rápido de en medio Porque lo que puede ocurrir Es un desastre muy gordo ¡Cuidado, señora! Pero no vaya por la acera, hombre Cuando hay un tiburón conduciendo Usted... ¡Ay, no! He atropellado al reportero en directo ¡Usted! ¡Cuidado! ¡Ay! Dios mío ¿Dónde estaba la rampa, gente? ¡Ay! 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 ¡Me cargo a toda la ciudad, eh! ¡Un tiburón al volante! ¡Es una amenaza letal! ¡Police! ¡Ay! Perdón, perdón Era broma, era broma Aquí no viene nadie a por mí ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! Vale, ahí está la siguiente rampa, gente Vamos, mi querido Tony Escualo Vamos a por el premio gordo Espérate Un poquito para atrás Activamos nitropropulsión ¡Ay! ¡Damos otro salto! Absolutamente espectacular Y ahora hemos perdido el coche Dita sea Bueno, da igual Pues nos bajamos Tranquilo, Tony Tranquilo, compañero ¡Ay, ay, ay! Mira el pobre Mira el pobre como nada Con su patinete ¡Es maravilloso! A ver Tenemos que ir en busca De otro coche Y de otro ¡Ay! No puedo subir por la escalera Con mi pobre tiburoncito ¡Ah! ¡Sí que sube! ¡Mira, mira, mira cómo sube! ¡Se pone el patinete en la espalda! ¡Nunca había subido una escalera Con Tony Escualo, tío! ¡Es maravilloso! ¡Vamos! ¡Venga! A ver, ¿y esta señora ¿Qué hace aquí? ¡Venga, fuera! ¡Hombre! ¡Siguiente rampita! ¡Bombo! Buenas tardes, compañero A ver Mira, mira, mira Mira lo que te hago ¡Mira lo que te hago, Bobo! ¡Mira lo que te hago, Bobo! ¡Mira, mira, mira! ¡Atiende! ¡Uy, este coche, señorita! Este coche me gusta Este coche de color dorado Lo siento, pero se lo voy a robar Además, el azul de Tony Escualo Con el amarillo dorado del coche Pega a la perfección Para el siguiente Creo que tenemos que ir bastante lejos, gente A ver Tenemos que ir por aquí ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Ahí estaba la boda, ¿no? Ahí estaba la boda ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! Venían a saludarse tranquilamente Y me lo he cargado ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Puedo ser también un tiburón? Ya vino la cabra en anteriores episodios a la boda ¿Y puedo ser un tiburón? ¡Toma! ¡Venga, prigado! ¡Me cargo al cura! ¡Me cago! ¡Me cargo al cura! ¡No me cago en el cura! ¡Eh! ¡Que me roban el coche! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Tú! ¿Vas a robarme el coche? ¿En serio? ¡Es que te destruyo! ¡Te destruyo! ¡Espérate que te voy a marear! ¡Bicho! ¡Toma! 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 ¡Toma, devorado! Por Tony Squalo A ver, ¿cómo pegaba este? ¡Toma! ¡Dios! ¡Dios! Para atrás te da un coletazo espectacular ¡Toma, señora! ¡Toma, señora! ¡Vale, gente! ¡No nos entretengamos! ¡Vamos al nuestro! ¡Quiero el premio gordo del día de hoy! ¡Vamos! ¡Hay que ir por aquí! ¡Cuidado, señor! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo corre el coche? Si está electrificado, tío Es una cosa de locos A ver ¿Dónde narices está? Tengo que ir por aquí ¡Aaah! ¡Venga, Tony! ¡Hay que conducir bien! ¡Hay que hacer aquí curvaturas! ¡Sin chocarnos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me mato! ¡Cuidado! ¡Hay que ir por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Subir por este camino! ¡Aquí dar la vuelta! ¡Un poquitín! ¡Oh! Llegamos casi a la zona de maderas Y aquí, bajando para abajo En línea recta Tenemos ahí ¡La otra! ¡La rampa! ¡La rampa! Lo que pasa es que hay que romper la pared ¡Vamos, Tony! ¡Ay, no! ¡Lo he hecho mal! ¡Lo he hecho mal! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ay, no! ¡Me he cargado un obrero! ¡Cuidado! ¡Lo siento, amigo! Es que esto... ¡Ay! Es que soy un tiburón A mí se me da bien el agua No los coches Pero bueno, da igual ¡Vamos, mi Tony, escualo! A ver, a ver, a ver ¡No, obrero! ¡Quítate de en medio de la rampa! ¡Olé! ¡Me llevo al obrero! ¡Atropellado! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Me he cargado a alguien Me he cargado a demasiada gente ¡Gente! ¡Ey! ¡Y eso no cuenta como rampa! ¡O qué menudo saltaco! Aquí tenemos también al pulpo dorado Haciendo de las suyas ¡A ver! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Que nos faltan ya solo dos! ¡Y nos dan el premio gordo, gente! Vale, para llegar a la siguiente rampa Hay que atravesar el pulpo dorado ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Hay que ir por el otro lado! ¡Quiero atravesarlo por mis narices! ¡Uh! 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 ¡Mira! Lo he atravesado más o menos ¡Ay, no! ¡Me han volcado el coche! ¡No, Tony! ¡Tony! No sé... ¿Eh? ¿Dónde está Tony? ¡Ay, Dios mío! ¡Has desaparecido! Oye Oye ¿Qué? ¿El pulpo me había enganchado? ¡Y me había sacado del coche de un guantazo! ¡Pero qué narices es esto, Tony! ¡Dios mío! ¡Dios mío! De verdad ¡Pobrecito! Espérate Vamos a cambiarle de color, gente Vamos a ponerle tiburón rojo Hoy vamos a ir con un tiburón Tenía que haber hecho una rampa con un tiburón de cada color Uno con el rojo Otro con el amarillo Otro con el azul ¡Venga! Nos faltan todavía dos rampas Vamos a seguir cambiando de colores Y añadiendole complementos bonitos Creo que me faltan todavía algunas cositas por comprar ¡Uh! Mira qué cuernacos más hermosos Le ponemos unos cuernos de toro A nuestro querido Tony No, los cuernos no me gustan ¡Ay Dios! ¿Le puedo comprar una peluca de juez? Del siglo XXI ¡Sí! Se siguen usando ¡Dios mío! ¡Qué guapo estás, Tony! Con esa peluquita ¡Corre, bicho! ¡Corre! ¡Dios mío! Es que mirad cómo corre ¡No! ¡Me ha detenido la poli! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Cuándo se ha visto que se detenga un tiburón en la calle? ¡Estoy esposado! ¡No me dejan moverme! ¡Ay! ¿Y dónde están las esposas? ¡Ah! 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 ¡Policía mala! ¡Policía mala! ¡No detengan al tiburón! ¡Me han quedado un canchón en el suelo! ¡Ay! ¡Yo me piro de aquí! ¡Poli! ¡Toma! ¡Para tu casa, Bobo! ¡Para tu casa, Bobo! ¡Toma! ¡Vamos ahí! ¡Necesito un coche! ¿Dónde hay un coche? ¡Necesito robarlo! ¡No me gusta esta peluca, gente! ¡No tiene suficiente estilo! ¡Para mi querido Tony Squalo! ¡Dónde narices hay un coche! ¡Quiero robarlo! ¡Vale, gente! ¡Ve uno! ¡Ve uno! ¡Ve uno! ¡Es de Rosita! ¡Qué bonito! Voy a ponerme una skin a juego ¡Espérate! Skin... ¡Ah! ¡Rosita! ¡Mirad! ¡De verdad! Este tiene un skin con un color que pega con todo ¿Este señor qué hace? Oye, pero... Oye, me acabo de robar esa señora el coche Pero bueno, yo sé que te gusta mucho el coche, Rosita Y te gusta mucho mi combinación de tiburón rosa ¡Toma! ¡Pero a mí no me roban nada! ¡Nada! ¡Ni se te ocurra volver a hacerlo! ¡Y tú! ¡Estamos riendo ahí! ¡Me parece sospechoso! ¡Maldita! Oye, de verdad! ¿Esta señora? ¿Esta señora qué hace? ¿Esta señora qué hace? Pero que está sentada en la nada ¡Ay! Y ese tío estaba en el banco Haciendo cosas raras Ahora mismo vuelvo y lo volvemos a ver A ver si vuelve a su posición actual Míralo, míralo Que está surfeando El tío está surfeando Pero estaba sentada encima del banco Y después hace el gusano ¡Está surfeando la señora! ¡Ole, qué estilo! ¡Toma! ¡Golpe del tiburón rosa mortal! ¡Toma! ¡Toma! Y me llevo mi cochazo a juego ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Uy Dios! ¿De dónde ha caído esto? ¡No lo sé! ¡Mira ese morado! A ver, a ver, gente Venga que la siguiente rampa ¡Mírala dónde está! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡La tenemos! Hay que ir por aquí Por la cuesta Está abajo Mi tiburón rosa Mi coche rosa Tú, señor Señorita Por favor ¡Apartese! ¡Quiero! ¡Ay, ay, 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 ay! Y necesito usar esta rampa ¡Lo siento, señores! ¡Necesito que dejen de bailar como bobos! ¡Lo siento! ¡Apartense! ¡Os he fastidiado el chiringuito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Última rampa! ¡No! ¡Me falta todavía una, gente! ¡Me falta todavía una! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Un momento! Ahí había un coche, gente Un coche con el que también puedo hacer juego ¡Mira a este tío bailando solo! ¡Venga, pa' tu casa! ¡Bobo! ¡Este es el coche de los vagabundos! ¡Y creo que puedo usarlo con este coche! ¡Me voy a teñir de color negro! ¡Así! ¡Así vamos a juego, tío! ¡Jo! Tenía que haber usado... ¡Señora, dejen de bailar ya, hombre! Tenía que haber usado un coche y un tiburón de un color para cada salto, tío ¡Pero esto es maravilloso! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cuidado! Y ahora hay que averiguar dónde está la última rampa ¡Mira! ¡Este qué bonito blanco! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aparte ese señor! ¡Mira qué bonito el coche blanco! ¡Oh, con mi tiburón blanco! ¡Oh! ¡Wow! Esto ya es categoría, eh Esto ya es un coche, un color aquí, de élite ¡Qué bonito! Oye, el tiburón blanco es hermoso, eh Es precioso, gente ¡Dios mío! Es súper bonito Y el cochecito blanco también ¡Ay, venga! Pues nada Localización de la última rampa Y a ver cuál es el premio gordo A ver, creo que está muy lejos, eh Y muy escondida, tío A ver, cuidadito, cuidadito ¡Oh! ¡Ay, vale! ¡Oh, cuidado! ¡Uy, me he cargado esto! Espérate, no El coche blanco no funciona bien Es un Flaver Se ha vuelto verde, gente Se había vuelto verde Tengo... ¡Eh, sí! Tengo a mi tiburoncito verde Ahora, con el coche Espérate un momento Con el coche Flaver Queda a la perfección el tiburón verde, ¿no? Mira, espérate Me acaban de robar Oye, pero qué narices Pero usted, señor ¿Qué narices? ¿Cómo narices así por la vida? ¡Mira! El coche perfecto Para el tiburón perfecto Dios mío Verde ¡Ay, no! Ahora me he manchado El tiburón alienígena ¿Y ese qué? Ese también pega a la perfección Con mi tiburón De color amarillo Con la fragonetilla Mira qué hermoso Por Dios Estamos haciendo juegos de colores Pero esta señora, de verdad ¿A dónde va? ¿A dónde va? Que iba sentada con el café Haciendo cosas raras Ay, Dios mío Qué gente más extraña Hay por aquí Por este mundo, ¿eh? De verdad es que son Están mal de la cabeza todos Vamos con nuestra fragonetilla Y nuestro tiburoncito amarillo A ver si encontramos por aquí La rampa que creo que está ¡Uuuh! Espérate El último salto lo voy a dar Con el tiburón Ahí tengo un tiburón rojo Un tiburón azul Creo que el azul Ya lo hemos llevado al principio Pero hay otro azul clarito ¿Qué hace? Juego a la perfección con este Madre mía Es espectacular Y el tiburón rojo Con este coche Un momentito Si es que es hermoso Mira, mira, mira Mira, mira, mira Por Dios Mira qué juego hace Qué juego hace Qué hermosura Voy a dar el último salto Con este El tiburón rojo El coche rojo Y mirad Dónde está la última rampa Gente A ver cuál será el premio Que lo tenemos ya Espero que sea algo tan chulo Como el supercasco De los superpoderes, ¿eh? A ver, mucho cuidado Hay que pasar por ahí Coche rojo Tiburón rojo El tiburón multicolor Consigue El premio gordo Dar débil Me han dado un logro Que se llama el dar débil ¡Wow! Oye, 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 oye ¡No! Mi cochecito rojo Ay, Dios Has desbloqueado Más instintos Me acabo de romper ¡Ay! Vamos, mi tiburoncito Que llegamos aquí A la zona de los vagabundos ¿Y qué hemos desbloqueado, gente? ¡Ay! Vale, lo tengo en la espalda Lo tengo en la espalda ¿Qué narices es eso? ¿Eh? ¿Eh? Oye ¿Hola? ¿Es un Escalectris de carreras? ¿Eh? En BT Tuning Oye, pues era la última cosa Que me faltaba en la espalda En las cosas que me dan superpoderes Pulsa A por el coche ¡Oh, eh! ¡Qué bueno! Mantén Epe para crear Un vehículo ¿En serio puedo generar Coches de la nada? A ver aquí ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! El Escalectris de por encima Empieza a moverse Si le doy a la F Y... ¡Oh, oh, oh! Empieza a ir cada vez más rápido Y si lo quedo pulsado Hay un momento que como que se sale ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y puedo tener coches De absolutamente Todas las formas y colores O hacer que lluevan coches Sobre la sociedad Si me subo a un tejado Y empiezo a tirar coches Desde arriba ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! Vaya superpoder Tan chulo, tío Otro nuevo secreto ¡Qué guay! Mira, mira, mira Que tengo ¡Oh! 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 ¡Guau! Y coches de todas las marcas ¿Eh? Oye, gente Vosotros os imagináis Que tuvieseis un superpoder Que te puedes crear un Ferrari O un Lamborghini Delante de tu casa Tío, sería espectacular Sería increíble Espérate Que me voy a subir a un tejado Y voy a lanzar coches Por ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira! ¡Ole! Ahí va un coche Pringado Regalo coches Gente Bendición del like Del vídeo de hoy Si dejas like en este vídeo Un día misterioso Y azaroso Aparecerá Un tiburón Colorado ¡Ja, ja, ja! Delante de ti Y te regalará Un coche Totalmente gratis Puede que el coche Senga volando Pero esa es la bendición Del like Del vídeo De la cabra De hoy, tío Un coche gratis ¿Eh? ¡Qué barbaridad! Además entregado por Tony Squalo En persona Increíble Maravilloso Esplendoroso ¡Oh, Dios! Madre Hay veces que sale arrancado Y te puede atropellar ¡Wow! Pero qué bonito ¡Qué superpoder más chulo! Generación de coches Infinita ¡Hala! Y hacemos ¡Uy! Ese se ha roto un poco Hacemos aquí un atasco En el puente ¡Ah! También puede generar bicis ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Madre mía! El tiburón monta en una bici Es lo mejor que he visto En mi vida, tío Creo que hay un logro De sostenerse 30 segundos En una bici Gente, creo que es la cosa Más imposible Del juego entero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué es esto, gente? ¡Ay, Dios! Like si queréis Para el siguiente vídeo Que intente montar en bici Durante 30 segundos Con el tiburón, tío Es maravilloso Mira, se le estiran las Se le estiran las aletas Y le crecen patitas ¡Dios mío! ¡Qué maravilla! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! Me caigo Me muero Me mato ¡Ay! Mira, mira, mira Mira cómo pedalea Mira cómo pedalea Mi Tony Squalo Con las aletitas Bueno, con una sola Porque solo tiene una Así que solo va moviendo Un lado De los pedales ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La generación De coches Automática Infinita Y eterna Oye, ese verdecito Es hermoso, eh Ese Hay que hacer juego Con él ¡Madre mía! Mira, mira, mira Mira el coche verde ¡Qué bonito! Con el tiburón verde Y aquí Mira, nos dejan Una rampa adelante Para dar un salto Espectacular Y meternos en el contenedor Verde también Esto es para Que quede perfecto Y para que haga Concordancia Absolutamente Perfecta ¡Ay, Dios mío! Gente Maravilloso Maravilloso El nuevo Superpoder Que nos dan Con Todas Las rampitas Tío La bici Bueno, la bici No es tan cara, gente Pero si queréis una bici También un día A cambio de dejar un like Aparecerá un tiburón Y os dará una bici Si no os apetece un coche Pues una bici Ya está Aquí todo el mundo Es libre de decidir A ver, gente Vamos a terminar Viendo los colores Que nos faltan Hemos visto Nos falta el morado Mira que bonito El tiburoncito morado Tío Un tiburón De absolutamente Todos los colores Y también nos falta El naranja Mira como El tío vestido de naranja También intenta acariciarnos Hombre Es que no todos los días Se ve un tiburón Y menos un tiburón Que te genera un coche Delante Y además Sale a juego Tío Sale naranjita Bueno, es un poco amarillo Pero es maravilloso Amarillo Maravilloso Y este es un poco Color caquita ¿No? Mira que bonito También Tiene color boñiga Oye, pero brilla Como 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 nada Brilla de una forma Espectacular Mi tiburón boñiguita Y nos faltaría Solo Hemos visto el blanco Hemos visto el negro Y nos faltaría Solo el gris Que es el único Que no hemos probado Pero sería el color Más natural Del tiburón Pero bueno Gente Aquí vamos A dejar Un nuevo episodio De Goat Simulator ¿Qué os ha parecido La transformación De los tiburones En todos los colores Del mundo ¿Hacemos vídeo Con el rinoceronte? Yo creo que sí Ay, Dios Venga Toma un taxi Por aquí Y además Tenemos Uno de los superpoderes Más alucinantes Del juego Tío Crear un coche Como a ti te dé la gana Cuando a ti te dé la gana Con un Escalectriz Espectacular Y el cochecito Puedo hacer yo Que acelere Cuando me dé la gana Y yo Mete un acelerón ahí Cuando va al máximo ¡Bum! Te genera el coche Espectacular Nunca dejará de sorprenderme Este juego Gente Es maravilloso Pero bueno Hasta aquí el episodio De hoy Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que lo hayáis pasado bien Gente Como siempre Dejad un pequeño like Si queréis que continuemos Con las misiocitas Con las misiocitas secundarias Que ya lo tenemos Casi todo acabado Nos falta muy poquito Así que eso Dejad un like Si lo queréis Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Mil gracias A todos los miembros Por apoyar el contenido Gente Que paséis Muy buen día Y nos vemos En el siguiente vídeo Conduciendo con el rinoceronte En vez de con el tiburón Tío Adiós Adiós